¡Cuba! 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 Nos vinimos al eje de los valles del Tuy. Así mismo. Nos vinimos a Cuba. Exactamente, municipio Urdaneta. Mira, aquí estamos, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Fortaleciendo el 1x10 del buen gobierno. ¿Con quién? Aquí está el pueblo. El poder popular. Aquí estamos con los jefes de calle, los jefes de comunidad, los jefes de UVT. Aquí es el alcalde Jonathan. Bueno, chequeando, supervisando esta extraordinaria obra acá, lo que llamamos el sector Salamanca. Aquí está ahí esta mujer guerrera y batalladora. Un trabajo en el equipo con nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro. De la mano, bueno, del pueblo, de la alcaldía. Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, dándole respuesta a nuestro pueblo. 350 metros, muy importante, alcalde. 350 metros de tubería de 42 pulgadas para recoger todo lo que son aguas pluviales, aguas de lluvia y aguas hervidas. Un colector principal. Aquí está Iri, esta mujer guerrera y batalladora. Amarle un aplauso a Iri. Quien ha estado al frente de esta extraordinaria obra. Allá van 240 metros, son 340 metros, 338 metros. Faltan 100 metros, pero para ya terminar de colocar esa tubería de 42 pulgadas de concreto, terminar de empotrarla, que es muy importante. Ese trabajo articulado, pero siempre de la mano del pueblo, siempre de la mano del Poder Popular. Alcalde, déjame un comentario. Así mismo, aquí está el equipo del comandante Chávez, el equipo del presidente Nicolás Maduro, como lo ha exigido y lo ha pedido, calle a calle, junto a nuestro pueblo, junto a las líderes y lideresas. Y por supuesto, las instituciones, prestas y dispuestas para atender el llamado del 1x10 del buen gobierno. Aquí este trabajo, camarada ministro y presidente Nicolás Maduro, este trabajo es algo estructural importante que va beneficiando a menos de 40 mil personas en todo el territorio del municipio Urdanet. Y por supuesto, a los vecinos de acá, de esta comunidad de Salamanca, pertenecientes a la comuna Mume Zamorano. Esto es una gran bendición que solo ha sido posible en Revolución Bolivariana. Y que a pesar de cualquier dificultad que sí hemos tenido de bloqueo, de sanción y hasta de saboteo, que lamentablemente ha tenido el presidente Nicolás Maduro, cuente usted que aquí están hombres y mujeres batalladores, hombres y mujeres de fe, prestos a la tarea, a cumplir el legado del comandante Hugo Chávez, a cumplir este proyecto hermoso y a seguir defendiendo la Revolución Bolivariana de la mano de Cristo, de Chávez y de usted, presidente. ¿Qué es el Poder Popular? ¿Quién nos va a comentar el Poder Popular? ¿Quién está la jefe de la U.V. Che? La jefe de U.V. Che. ¿Cómo te llamas tú? Elis Lavalle. Elis Lavalle, jefe de U.V. Che, de acá, de Salamanca, de Cuba, del municipio de Urdaneto. Bueno, coméntanos de esta extraordinaria obra donde está el Frente Iris, Hidrocapital. Aquí está su presidente, el ingeniero Carlos Más. Coméntanos. Bueno, ante todo, darle gracias a Dios y a nuestro presidente Nicolás Maduro, a Hidrocapital, al gobernador Héctor Rodríguez y nuestro alcalde Jonathan Herrera, por esta bendición que hemos recibido en tan solo dos meses. Ya llevamos como que un 70% del beneficiar y que en los próximos días, con la esperanza de que ya esta obra será culminada y celebraremos con orgullo la fuerza de todos los que han salido con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. ¡Nosotros venceremos!